Hola amigos, soy el doglogan y hoy les traigo el fantasma, el juego de cartas Por fin después de mucho esperar del compañero de mi anillo, el fantasma ha llegado Este es un juego de cartas tipo aventura, como con deck building, donde vamos tratando de seguir unas misiones El libro de reglas, como pueden ver, bastante sencillo, bastante explicativo Hay una versión en español que pueden encontrar si van a la página, que esa la ayudé yo a traducirla al diseñador Michael Leak Y pues al final nos da esta sencilla explicación Ahora el juego, ¿qué es lo que nos incluye? Bueno, a mí en mi caso me incluyó este bonito lugar donde poner las cartas, se arma Entonces pues no está nada difícil la verdad Y este es nuestro pequeño trono donde vamos a poder poner las cartas O ya sabrán ustedes que quieren poner ahí Listo Ahora este es un juego ya sea para dos o para un solo jugador Entonces tenemos pues el tablero de nuestras leyendas Tenemos aquí al fantasma y tenemos a Diana Ojo que este es el 21º fantasma ¿Por qué? Porque el fantasma viene siendo como un ser inmortal que está cuidando Tenemos por aquí pues un montón de fichas Estas fichas son las que vamos a estar utilizando durante todos los juegos Cada una tiene algún uso diferente Y tenemos unas que pues tienen múltiples usos Ya sabremos cómo las iremos usando Y tenemos también pues cada uno de los tres mazos que vienen incluidos Entonces está el mazo de cada una de las tres historias que vienen con el juego base Está por aquí la historia de Diana en la patrulla de la jungla Está por aquí la historia de Devil, el compañero del fantasma Y está por acá la historia de año 1 Ahorita pues yo ya jugué a las otras dos Entonces voy a utilizar esta para explicarles cómo es que se juega Tenemos por acá pues el mazo de Diana Cada uno tiene su propio mazo con una cantidad de cartas de heridas Y una cantidad de cartas que forman pues el mazo que vamos a estar utilizando Entonces pues yo voy a utilizar el fantasma Tenemos por acá unas cartas promocionales adicionales Y una pequeña sorpresita para después Entonces esto viene siendo el fantasma el juego de cartas Como les digo tenemos por aquí un mazo Este mazo o esta aventura viene siendo la del año 1 ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno todas las cartas están numeradas Y vamos a ir llevando a cabo unas instrucciones Vamos a ir leyendo y esto nos va a dar instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer Entonces ahorita pues voy a jugar yo unos turnos Voy a explicarles cómo es que funciona Y a partir de eso bueno voy a hacer varios videos Ahora es importante tomar en cuenta que esto es una historia Entonces esto está lleno de spoilers en cuanto a lo que va a estar pasando en el juego Si lo quieren ver mínimo para que aprendan Entonces voy a hacer varios videos en uno Ahorita pues esta es la primera parte Voy a explicarles cómo es que se juega Voy a hacer un video aparte donde extiendo la jugada Todo el juego completo Y uno final donde les voy a explicar qué es lo que opino del juego Pero bueno amigos déjenme lo acomodo y les explico Cómo es que se tengan a cabo las rondas Y cómo es que se juega El fantasma El fantasma en el juego de cartas año 1 Entonces les decía Este es un juego para de 1 a 2 jugadores Entonces pueden jugar solitario o pueden jugar con alguien más Si juegan solitario llevan sus turnos uno tras el otro Si juegan de 2 jugadores entonces Yo tomo un turno, tú tomas un turno Yo tomo un turno, tú tomas un turno Y así nos la llevamos Ahora el juego tiene varias variantes que se pueden estar utilizando Por ejemplo las heridas se pueden ir acumulando O pueden tener diferentes efectos Tenemos artes marciales Tenemos diferentes cosas También podemos poner retos Logros que completar Que eso está más adelante A ver si lo puedo encontrar Entonces cada una de estas son capítulos Que vamos a estar usando en el juego Ahora dónde están los logros Aquí están Bueno aquí están los premios que podemos llegar a recibir Y vamos a poner la boca abajo que diga loot Y los logros deberían de estar también por aquí No, están más atrás Estos son los premios que podemos llegar a conseguir Si jugamos con una tabla de retos Y aquí están los logros Entonces esto lo pueden agregar para meterle dificultad Ahora el juego tiene 4 dificultades Fácil, normal, difícil y muy difícil Entonces todo esto lo vamos a ir utilizando Ahorita nada vamos a jugar el modo normal Una aventura sencilla de un jugador Yo soy el fantasma Y voy a tratar de completar mi aventura del año 1 ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Bueno primero hay que agarrar la primera carta y leerla Esta carta nos va a decir ¡Ah! El fantasma ha muerto Larga vida al fantasma Un poco tiempo después de que has tomado el manto del fantasma Los tambores de la jungla Llevan un mensaje de eslavistas o de gente Agarrando chicas nativas de la jungla Para convertirlas en esclavas Apúrate para completar tu destino Y luego ya aquí en la parte de abajo nos dice Que es lo que pasa Si se fijan cada carta tiene una numeración Esta numeración nos ayuda a identificar para reordenarlo En caso de que terminemos el juego y queramos volver a jugarlo Ahora nos dice Primero vamos a poner Reading the Out Esta carta que está aquí En nuestra pila de descarte Ahora de este hay dos Es una para cada jugador Como el otro jugador no está con nosotros Esta simplemente la aventamos para allá Donde no nos estorbe Dice revuelve las cartas del 4 al 10 Para generar el mazo del destino Entonces aquí está 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y esta la revolvemos Y esta va a ser nuestro mazo del destino Y como les decía Aquí tenemos nuestra carta de el año 1 No la historia Esto es del lado de fácil normal Y este es el lado de heroico o mítico Que es el difícil Yo lo voy a jugar en normal No en fácil, en normal Entonces ocupo este lado Y conforme vamos avanzando Vamos desbloqueando opciones Por ejemplo aquí nos dice Si necesitas revelar una carta del destino Y no hay cartas del destino Inmediatamente lee el 2A Si te das en daño En lugar de tomar daño Inmediatamente lee la 2B Que debe estar aquí abajo Todos estos son historias Con diferentes caminos Que podemos ir tomando Vamos a poner este aquí Como recordatorio De la historia en que nos encontramos El fantasma ha muerto Estas las coloco de este lado Y me gustan las heridas Pues aquí vamos a tener Un pool de recursos Todos estos recursos Que podemos ir consiguiendo Y además nuestro límite de mano Que es de 3 ¿Cómo se lleva a cabo el turno? Bueno primero Fase D de recovery Aquí vamos a o curarnos Si tuviéramos daños O vamos a destapear O girar 90 grados nuestras cartas Para que estén listas Alistar nuestras cartas Después sigue la fase del destino Aquí dice que en la fase del destino Vamos a revelar la carta del tope Y dice aquí Este es un buscador de esclavos Es un enemigo Y tiene 3 corazones Con él vamos a tener que combatir Si no podemos vencerlo Nos van a hacer daño Aquí en la fase del destino Bueno y dos fases del destino Depende como lo maneja En español y inglés Ya saben Destiny y Fate Viene siendo lo mismo Entonces Ahorita vamos a manejarlo Como Destiny Face Y Fate Face Para no confundirnos Ya llevamos a cabo Nuestra Destiny Face Robamos una carta Ahora sigue la fase de preparación Vamos a robar 3 cartas En nuestro turno Ahora si En la fase de aventura Podemos descartar cartas Y nos van a dar Los iconos que vienen Del lado derecho Los iconos verdes O si podemos jugarlas Tenemos que gastar Los que vienen Del lado izquierdo Entonces con lo que sigue Ahorita lo que voy a hacer Es descartar estas dos Para obtener estos dos símbolos Así obtengo un símbolo De el antifaz Y un símbolo De la marca del bien Estos símbolos Pues no me van a servir De mucho en este momento Pero quiero guardar La Colt en la mano La puedo descartar Y recibir un punto Para pelear Así vamos a descartarla Y recibir un punto De calavera Sigo en la fase de aventura Ahora lo que puedo hacer Es iniciar combate ¿Qué es iniciar combate? Bueno para empezar Puedo cambiar 3 de los que yo quiera Por 1 de calavera Ahorita como ya tengo 1 de calavera Lo voy a gastar Para iniciar combate Y tratar de combatir Contra él Claro la Colt 45 Pues es una muy buena opción Pero pues no puedo Agarrarla porque Pues ya la descarté Aparte pues el costo Que tiene es 3 Símbolos de calavera Y no los voy a conseguir En este momento Así que quiero pelear Para deshacerme de él Lo que tengo que hacer Es agarrar la carta del tope Aquí dice para iniciar combate Tengo 1 punto de daño O sea ahorita ya le estoy haciendo 1 Y dependiendo de lo que salga En esta carta Voy a poder hacer más daño ¿Cuántos? Dependiendo de las calaveras Que tenga Hago X daños más No tiene calavera Este se va al descarte Siempre va a pasar eso Cuando hacemos el chequeo Y se va Entonces pues solamente Le hice un daño Hay que hacerle 3 Para quitarlo de la mesa Lamentablemente pues no lo logré Así que ¿Qué es lo que sigue? La fase de fate En esta fase tomo daño De los enemigos Pero aquí dice Si te hacen daño En lugar de tomar una carta Inmediatamente lee el 2B Así que como va a hacer daño Vamos a saltarnos al 2B Estas se van a ir Me tocó uno muy difícil Vamos al 2B Dice aquí Salvado al mero momento Thunder Nuestro caballo Salta y nos salva De cualquier daño crítico Preocupado de que La tarea sea muy grande Empiezas a preguntarte A ti mismo Mientras que miras A los esclavistas Encuentras a un guerrero Que está determinado A detenerlos Y se te une Dice Coloca a Ugambu En tu pila de descarte Este otro Ugambu Se va porque es para el otro jugador Y dice Añade las cartas 18 y 19 Al mazo del destino Inmediatamente lee el 2B Ok Este se va entonces Y ahora leemos el 2B Y dice aquí Bueno Vamos a ponerlo de este lado Y dice Vamos a rastrear A los esclavistas Dice Fácilmente encuentra Las huellas que te llevan A un campo de esclavos Revuelve las cartas 21 a 36 34, 35, 36 Wow Este es un mazo del destino Muy gordo Dice Que dice que todas estas cartas Se van a revolver En el mazo del destino Vamos a ponerlas allá Y estas se revuelven todas Y luego dice aquí Coloca el campamento de esclavos Del lado normal Que es el que estamos jugando En la línea del destino Reemplaza la misión activa Por año 1 parte 2 Que es este de aquí En modo normal Y aquí tenemos Unas reglas adicionales Yo no he visto mucho Pero pues ahí va Más o menos Cómo va avanzando el juego Déjenme revuelvo Que reemplazamos la misión activa Con año 1 parte 2 En año 1 parte 2 Nos dice Si el campamento de esclavos Es destruido Y Wojsek Está en la pila de resueltos Lee 3A En el caso de que Este destruido el campamento Pero Wojsek No esté en la pila de resueltos Lee 3B Y si ocupamos Robar una carta de aquí Pero ya no se puede Entonces leemos El 4 Vamos a ponerlo aquí Como recordatorio Que es lo que sigue Bueno estábamos en nuestra Fase de tomar daño Sigue ahora la fase de limpiar Descartamos cualquier acceso De cartas Recuerden nuestro Mana límite es 3 Nuestros recursos límites Son 6 Entonces ahí termina Esa parte del turno Muy bien lo que sigue ahora Pues es volver a comenzar Recovery phase Nos curamos O levantamos cartas No hay ninguna carta No hay ningún daño todavía Pasamos a la destiny phase Dice aquí que revelamos una carta Y dice aquí que este es Jake Bueno Jake es otro Enemigo humano Con el que vamos a estar peleando Él tiene 4 de salud Y ahora sigue nuestro turno Preparación Vamos a robar cartas Para tener 3 cartas en mano Y aquí tenemos sprint Tenemos bandar explorer Y tenemos bandar warrior Ahora estos dos Hacen un combo muy bonito Entonces voy a descartar este Para agarrar otra Cartita de el fantasma Y ahora lo que ocupo Y ahora lo que ocupo es Descartar este Para tomar otra De estas fichas Y por último No puedo pelear Porque no tengo De cráneo Pero puedo agarrar estos 3 E intentar pelear Ahora no quiero descartar esta todavía Todavía sigo la fase de aventura Entonces no la voy a descartar Voy a cambiar estas 3 Por una de calavera Que es esta acción de aquí Y ahora voy a gastar la de calavera Para pelear Entonces tengo un daño Ya que estoy haciendo Ahora puedo dividirlos como yo quiero Y te voy a dividir ese daño De este lado Voy a hacer una revisión de carta Tiene un comodín Entonces eso es un daño más Que le voy a hacer Ahora tiene 3 daños Y él ya se fue Se va a la pila de resueltos De aquel lado ¿Qué puedo hacer ahorita? Bueno, en vista de que me faltan Muchos recursos Voy a descartar esta Para agarrar otra marca Del fantasma por aquí Ok, sigue a fuerza Fase de aventura Sigue la fase del destino Bueno, fate face Aquí agarro una herida Dice que esta es una herida de cabeza No puedo activar ninguna habilidad Mientras que tenga esta carta aquí Ahora si consigo una segunda Se acaba el juego Vamos a poner esta de este lado Sigue la fase de limpiar No hay nada que limpiar Y volvemos a comenzar Sigue recubre y face Pues ahorita como no tengo nada que voltear Vamos a descartar esta Por aquel lado Y luego dice Destiny face Revela una carta del destino Y tenemos otro Captor de esclavos Que vamos a poner por acá También con 4 puntos de salud Sigue la fase de preparación Roba cartas conforme a tu límite Ahora tú puedes decidir Guardar las cartas Pero pues esas No he visto que me vayan a servir de mucho Entonces por eso no las he guardado Así que tengo una cult Este lo voy a descartar Para que me dé uno de estos Descartamos el campfire Este lo voy a guardar Y ahorita la voy a descartar Para que me dé una marca del fantasma Y esta la voy a guardar Esta me sirve Si vamos a guardarla para después Me va a servir bastante Entonces ahora voy a entrar a pelea Voy a descartar este Para pelear contra uno Puedo pelear cuantas veces sea necesario Conforme a cuantas tenga de estas Verdad De estas Entonces ahora si voy a pelear Y dice aquí Que se muestra la del tope La del tope no tiene símbolo de calavera Así que solamente hago un daño Entonces estoy en la fase de aventura Puedo Y si voy a descartarlo Voy a agarrar una marca del fantasma Y ahora si voy a tirar estos tres Para cambiarlo por otra de pelea Voy a gastar esta pelea Para hacer otro card check Y este tiene un comodín Ahí a este le puedo hacer dos daños Bueno Falta mucho para vencerlo Pero pues ahí vamos Ahí vamos Ahora recuerden que para destruir El campamento de esclavos Necesito girar un aliado O dañarlo Y para dañarlo Pues ocupo gastar estos Y para destruirlo Ocupo que tenga siete diferentes Entonces me va a tomar un buen rato lograrlo Pero por lo pronto Pues creo que esto es suficiente Para que vayan viendo De qué es lo que trata El juego de el fantasma Entonces es un juego Donde vamos a estar tratando De cumplir ciertas misiones Ciertos requerimientos Donde tenemos una aventura Que puede tomar diferentes caminos Se puede jugar en solitario O en compañía de una persona más Es un juego para de uno a dos jugadores Que toma unos 45 minutos Una hora aproximadamente A lo mejor 30 Depende de qué tan rápido lo juegues ¿Verdad? Yo como soy muy indeciso Pues me toma un poquito más de tiempo Una vez que se te acaba Se revuelve Y vuelves a comenzar Con el mazo nuevo Todo el descarte Se convierte en tu mazo Para jugar Bueno déjenme entonces Voy a Si les interesa ver cómo termina Bueno aquí voy a dejar la liga El link Para que puedan ver Cómo termina esta aventura Por lo pronto Pues esto es El fantasma El juego de cartas ¡Suscríbete al canal!